¿Qué pasa con los canales? Entonces paramos la introducción de carne hasta no certificar que no vaya a venir con problemas de clombo de arterol o que no vaya a venir con algún problema sanitario la carne. Yo le avisé al señor gobernador del tema, dio instrucciones para que toda la carne que venga de los estados que te comento sea clasificada. Es lo que marca la ley de fomento agropecuario, desarrollo y fomento agropecuario en el estado y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un programa de clasificación de huevo y de carne en el estado que es lo que nosotros hacemos. Por eso evitamos la introducción de huevo y de carne de otros estados que tienen problemas de fiebre apdosa, de la fiebre aviar, para que no se nos contamine el estado. El estado está libre de esas enfermedades, entonces eso nos da una gran oportunidad de poder exportar tanto a Asia como a Estados Unidos. Y bueno, el tema importante es que no estamos exportando ya los canales directos, sino estamos exportando cortes que eso le da un valor agregado al producto. Por otra parte, ¿qué ha pasado con estos famosos mega plantillos, esos 120 hectáreas? Bueno, pues ya con la nueva ley de poder pedirle a la PGR o al ejército que en un resolutivo más corto pudiéramos accesar a ese predio y poder organizar una cooperativa para los productores, los ejidatarios de esa zona, incorporarlos a la producción lícita, ¿verdad? Y poder aprovechar los pozos, la infraestructura, el terreno que ya está trabajado y poder hacer una unidad productiva allí en la zona de Calgañí. ¿Cómo va la gestión? Bueno, eso yo lo solicité ante gobernación. Hay cambios en gobernación, obviamente. Todavía no se asientan algunas cosas. Vamos a seguir insistiendo. La próxima vez que vayamos a México vamos a estar allá con Poire.